¿Qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar para que nosotros entendamos que tenemos que sacarlos del poder? ¿Cuántas? ¿Qué andan bichos? ¿Cómo están? Como ustedes han visto en distintos medios de comunicación, tanto en Twitter y en algunos noticieros que han tenido el valor de sacar unas noticias bastante ridículas, en el cual Arena y el FMLN, miren, yo nunca, nunca, nunca de los amances forever and ever, me imaginé ver una alianza así, una alianza que íbamos a ver al partido. Arena y al FMLN compartiendo hashtag, diciendo hashtag yo soy el 4%, no me jodas, de hecho el presidente se sale burlando de eso, vean aquí este tweet que pone el presidente, ya da risa esto, veanlo, ahí como ustedes pueden verlo es muy curioso bicho, porque se pasan el 4%, de hecho yo ya veo venir una coalición de esta manera, pero saben que realmente es el punto, el punto podemos decir nosotros de que solo son el 4%, pero no hay que olvidar que ellos tienen diputados, nosotros no tenemos diputados, no tenemos diputados del pueblo, lo que hay son una bola de excrementos que hay ahí, legislando en favor de ellos mismos, blindarse ellos mismos y a sus patrones, puedo por lo menos, por lo menos yo poner en duda a 4 personas, o 5 a lo mucho, pero entre ellos quiero poner a Felisa Cristales y a Milena, que veo que bueno, no se están dejando mangonear, esos son los que puedo poner a decir los demás, puede ser que veamos a un martel, puede ser que veamos al diputado independiente, al bolito magaña, pero que no tengamos representación, y luego vemos que empresarios, que eran férrimos atacantes del FMLN, juntos se retuitean y ponen somos el 4%, eso, eso ya es dar lástima, de ser una, de ser una constante, como se dice, de ser una constante rivalidad que se tenía en las elecciones, porque había, hay que llamarlos rivales más que enemigos o adversarios, los adversarios eran alrededor de un 28%, y del 28% se reduce al 4%, las cosas se le están poniendo duras a Arenas y al FMLN, pero ellos, van a hacer todo lo que sea, por inventarse leyes, por crear decretos, o por intentar hacer lo imposible, para que en las próximas elecciones se le haga mucho más difícil a usted, si no, usted vea todas las trabas que están dando para que los hermanos en el exterior, no voten, el FMLN y Arenas los he visto que han sido muy críticos, en cuanto a la petición que muchos andan allá, que los voy a tener aquí en el canal, próximamente los voy a entrevistar, para que ellos puedan dar sus puntos, que estos que andan allá, andan representando, aparte de la diáspora, allá hay gente de Noruega, gente de Suecia, de España, de Estados Unidos, que andan luchando por ello, así que, yo creo que todos realmente merecemos, merecemos poder votar y poder ayudar a la transformación del país, porque en estas últimas elecciones, muchos, al vernos que no podíamos votar, como por ejemplo, en mi caso, yo que vivo acá, en Europa del Norte, me he tenido que mudar, he tenido prácticamente, mudarme dos o tres meses allá a El Salvador, para poder, para poder votar, se imaginan, ese tipo de cosas, la verdad, a todos ustedes que viven allá, en Estados Unidos, deberían de sentir pena, si todavía les gusta salir en fotos, con el FMLN, hacer desfiles, cuando ellos mismos, no los quieren, los odian, los venden menos, porque no están en el país, de hecho, algunas ocasiones, a mí gente estúpida, me he hecho comentarios, acerca de algunos tweets que yo he puesto, y dicen, me dicen a mí, y vos, ¿por qué tenés que hablar, si ni vivís aquí? Son uno de los comentarios más despectivos que hacen, a mí ya no me hace sentir mal, a mí me la pelan esos comentarios, porque realmente, yo soy muy salvadoreño, como ellos, la diferencia, es que desde aquel entonces, en mi caso personal, yo veía que la sociedad, no iba acorde, a los ideales, a los pensamientos, y la filosofía de vida, que ellos querían llevar, en aquel entonces, y así, de igual manera, muchos salvadoreños más, tuvieron que salir del país, ese 4% es el que está en la asamblea legislativa, los que no quieren que los salvadoreños en el exterior voten, ese 4% son los baches en el camino del progreso, Norman Quijano, es un bache, arena, y el FMLN, son dos cárcavas, en el camino del progreso hacia el salvador, en el 2021, ni siquiera andé amagando, no vote por ellos, usted sabe, cuáles son las mejores elecciones, que pueden llegar, a cambiar al país, su mejor elección, es votar por algo diferente, dejar de votar por el retroceso, por los cavernícolas, así que amigos, les dejo esta reflexión, para que usted pueda verlo, y que los salvadoreños en el interior del país, se den cuenta, porque muchos, muchos, tienen familiares, en Estados Unidos, y en el exterior, y deben de darse cuenta, lo que nos están haciendo, esto lo ha hecho arena, y el FMLN, impidiéndonos, a nosotros, elegir un gobierno, que es nuestro derecho, nos están impidiendo, que nosotros, no participemos, en una democracia, que mes a mes, participamos, a través de las remesas, que mandamos, a través de las llamadas, y el tiempo, que dedicamos a nuestra gente, para saber cómo está, a través de las oraciones, que muchas personas hacen en la noche, para que el país mejore, yo le invito a usted, para que ya no vote, por esas cárcavas, por esos baches, en el camino del progreso, así que amigos, es necesario, que usted sepa eso, muchas gracias por todo, hasta pronto. ¿Qué más podemos, qué más nos pueden hacer? ¿Cuántas bofetadas más nos tienen que dar, para que nosotros entendamos, que tenemos que sacarnos del poder? ¿Cuántas?